Si eres un trabajador independiente o estás considerando en salirte de tu empleo para poner un negocio entonces debes de saber que tienes una gran responsabilidad y que antes de salirte o si ya eres un trabajador independiente tienes que poner manos a la hora desde ahora, te voy a explicar a qué me refiero en este video Les doy la bienvenida al canal, los saluda su amigo Leonardo Rocha En este canal buscamos tener una buena alfabetización financiera donde reunimos conocimientos, habilidades y aprendizaje para poder tomar buenas decisiones financieras personales Para aquellos que son nuevos los invito a suscribirse para seguir adquiriendo conocimientos sobre estos temas y que tengas éxito en tu libertad financiera Es un camino un poco largo y que tenemos que trabajar para ello pero no es imposible y vas a ver que lo vamos a lograr juntos Comencemos con el tema Si nosotros somos trabajadores independientes, es decir, que tengamos algún negocio o que trabajemos en alguna otra compañía que no sea meramente como asalariados que tengamos algún contrato mercantil Bueno, estamos en una situación algo complicada y tenemos una responsabilidad que les voy a comentar El primer aspecto que debes considerar al momento de ser un trabajador independiente es el seguro médico Cuando tú estás en un trabajo formal o eres asalariado ahí tú tienes un seguro médico del IMSS pero si te sales vas a estar completamente desrespaldado y bueno, puedes contratar el mismo del IMSS por fuera Te puedes meter directamente a la página del IMSS para saber los costos y cómo asegurar también a tu familia o la otra opción es contratar un seguro de gastos médicos mayores con el cual puedes acceder al sector privado, a hospitales privados con una atención más rápida pero claro que tiene un costo también un poco más elevado De igual forma, las aseguradoras te pueden cotizar sin compromiso y sin ningún costo un seguro de gastos médicos mayores si así lo deseas Lo que sí no tienes que hacer es dejarlo a la deriva Cuando salgas del sector asalariado o incluso si ya estás fuera desde ahora ve contratándote un seguro médico para que te quedes respaldado y te prevengas durante alguna eventualidad El aspecto número 2 que debes saber es tu fondo para el retiro o cómo vas a generar tu pensión Al estar de una forma formal tienes el Afore donde tú pones una parte, otra parte la pone el patrón y otra parte la pone el gobierno y aunque sea poco pues ahí está constantemente acumulándose para generar un Afore que al final te va a generar una pensión que posiblemente no sea mucho pero ahí está Lo puedes incrementar por medio de las aportaciones voluntarias pero si estás independiente igual tienes que contratarlo posiblemente ahorita no tengas puedes contratar un Afore o puedes contratarte un plan personal para el retiro que normalmente en estos la cantidad que te va a generar es mucho mayor pero pues tiene algunas condiciones también de igual forma puedes tú contratar un asesor te voy a dejar abajo el link para que tú veas los planes personales para el retiro que hay algunos planes que son desde 50 pesos al día 1.500 pesos mensuales de ahí para arriba cada caso es diferente y va de acuerdo a las posibilidades de cada uno pero bueno no lo dejes a la deriva recuerda que el tiempo ahorita si eres joven lo tienes a tu favor si eres más grande pues igual no dejas pasar más porque al final de cuentas es un beneficio que tú vas a tener más adelante para que te retires y no tengas que trabajar por necesidad y el otro aspecto es el seguro de vida igualmente si tú tienes dependientes o aunque no los tengas puede ser que tú necesites un seguro de vida porque cuando estás trabajando dentro de una empresa algunas veces te dan un seguro de vida si estás fuera posiblemente tengas dependientes posiblemente tengas hijos, tengas alguna esposa, tengas algún esposo y en el lamentable caso de un fallecimiento se van a quedar desprotegidos un seguro de vida puede ser importante también para ti porque la mayoría cubre la parte de la invalidez cuando tú no puedas desempeñar las actividades que normalmente puedes hacer pues te cubren también esa parte dependiendo del monto asegurado que tú hayas contratado estas serían algunas de las cosas importantes que debes saber como trabajador independiente prevente, cotiza y no lo dejes a la deriva porque al final de cuentas posiblemente en tu trabajo independiente estés ganando más dinero que en el sector asalariado pero tienes esta responsabilidad de contratar estos aspectos que te van a servir más adelante pero ahora dime tú ¿qué otras cosas crees que un trabajador independiente debe tener en cuenta? y si ya tienes esto, ¿cómo lo hiciste? ¿cuál fue tu experiencia? y ¿qué otras cosas agregarías? esperemos que te haya gustado el video recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones dejar tu like y comentar abajo todas tus dudas que tengas aquí te veo en el siguiente video nos vemos hasta la próxima y éxito en tus finanzas personales y éxito en tu camino hacia la libertad financiera hasta la próxima 167 km aficionado en tus rutas y era la... Gracias por ver el video